Hola, ¿qué tal familia? Les saluda Julio García y les doy la bienvenida al informe del día donde les compartimos un poquito de información sobre todo lo que sucede en nuestro condado de Eagle, incluyendo eventos, oportunidades de empleo, mensajes importantes, datos curiosos y mucho más. Como siempre se los decimos, si usted quiere compartir algo con nosotros o tiene un evento próximamente que le gustaría anunciar, mándenos esa información a través de las redes sociales o por mensaje a mi correo electrónico que es julio arroba tv8veo.com y quédese con nosotros conectando, conectándose e informándose aquí en esto que es el informe del día. Familia, hoy es miércoles 23 de octubre y este evento es para toda la gente de Garfield County y de Glenwood Springs, ya que les cuento que el Departamento de Salud del Condado Garfield está llevando a cabo una clínica de vacunación contra el flu y el COVID sin cita hoy de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En las oficinas de salud pública que se encuentran sobre la dirección 2014 Blake Avenue por allá en Glenwood Springs se aceptarán varios tipos de aseguranza incluyendo Medicaid, Medicare, Part B, CHP Plus, RMHP, BCBS, Cigna y UCH. Para las personas que no tengan aseguranza, el costo de las vacunas van desde 15 dólares para niños a 25 dólares para adultos. Esta clínica, como les menciono, se llevará a cabo de 9 de la mañana a 4 de la tarde con un cierre pequeño de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Así que hay que protegernos durante esta temporada de flu y de COVID y hay que ir a vacunarnos el día de hoy por allá en las oficinas de salud pública en Glenwood Springs. Hoy les compartimos dos oportunidades de empleo a través de Mountain Recreation. La primera es que están buscando un asistente de recepción a tiempo parcial en el Edwards Fieldhouse por allá en Freedom Park. Los sábados y domingos de 10 de la mañana a 5 de la tarde el puesto incluye atención al cliente, manejo de transacciones, registro de actividades y mantenimiento de la limpieza en el área de recepción. Se prefieren candidatos bilingües que hablen inglés y español y estos serán elegibles para un incentivo de pago de un dólar por hora adicional. Los solicitantes deben tener al menos 16 años y haberse graduado de high school. El rango de pago es de 16 dólares con 77 centavos a 20 dólares con 96 centavos dependiendo la experiencia. La segunda oportunidad de empleo también a través de Mountain Recreation es de salvavidas a tiempo parcial en las instalaciones acuáticas a través de todo el distrito. Este puesto implica asegurar la seguridad de los nadadores, responder a emergencias y ofrecer atención al cliente. Los salvavidas deben ser buenos nadadores y estar capacitados en técnicas de salvamiento como CPR, AED y primeros auxilios. Se valoran nuevamente a candidatos bilingües con ese incentivo de pago de un dólar adicional por hora. Los beneficios incluyen acceso a las instalaciones y beneficios de salud. Se requiere ser mayor de 15 años y tener estas certificaciones relevantes. Nuevamente el pago es de 16 dólares con 77 centavos a 20 dólares con 96 centavos la hora dependiendo la experiencia. Para más información puedes visitar mountainrec.org diagonal careers y ver todos los detalles de estos dos puestos. Con esto concluimos el informe del día. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana con más información. Que tengan un excelente resto de su día.